En ocasión de abrir los sobres para la licitación de la limpieza y readecuación del tramo 1 y 2 de línea Paraná, una de las obras programadas y planteadas en el marco de la inversión que el Gobierno Nacional y Provincia está haciendo en Bajos Submeridionales, se realizó una gran convocatoria a los actores de la zona, presidentes comunales, intendentes, referentes del sector productivo, a los efectos de que todos conozcan lo que ya se está haciendo y el programa de trabajo sobre esta zona, con un objetivo muy concreto del gobernador Omar Perotti, que es este faro, que son las políticas de arraigo, para generar condiciones en toda la provincia y sobre todo en la zona de Bajos, para que la gente pueda vivir y desarrollarse si así lo quiere en el lugar donde nació, donde se pueda vivir dignamente como en cualquier lugar de la provincia y para eso se requiere esta inversión del Estado, no solamente provincial, sino también nacional, recordemos que en febrero del 2020 fue la primera reunión en Chaco de los 3 gobernadores junto al Ministro de Obras Públicas y al Ministro del Interior de Nación, con una firme decisión política de hacer productiva, de hacer floreciente la zona de Bajos, respetando este gran humedal, por eso en la intervención estamos al Ministerio de Infraestructura, al Ministerio de la Producción y al Ministerio de Ambiente, para que todo lo que se desarrolle sea respetando la realidad, la naturaleza de este lugar. Bueno, son obras claves en función a mantener el equilibrio productivo el crecimiento sustentable de los sistemas productivos, o sea, ganaderos de cría, ganaderos de producción de novillos de deportación, incorporación de nuevas especies forrajeras, manejo silvopastoril del monte, cuestiones vinculadas a caminos, alcantarillados, mejorar la calidad y la dignidad de vida de los trabajadores rurales. Sin lugar a duda, para que haya producción hay gente y la gente tiene que vivir dignamente, tiene que tener conectividad, caminos, que les posibiliten una vida digna y una manera de trabajar digna. La verdad que la intervención ambiental tiene que ver con este gran espacio, este gran espacio que compartimos con otras provincias, que tiene más de 3 millones de hectáreas y que tiene que ver con preservar y conservar estos lugares, pero que cada intervención que se haga tenga que ver también con adaptar estos territorios a estos momentos de crisis climática que estamos atravesando. La provincia de Santa Fe cuenta con una ley de acción climática y uno de sus ejes es justamente que podamos adaptar los territorios de una manera sostenible, de una manera de conservar este tipo de espacios, pero que también lo podamos adaptar a las diferentes situaciones que atraviesan, periodos extremos de sequía, periodos de inundaciones, lo que estamos viendo hoy con esta bajante extrema del río Paraná, con situaciones que vemos en otras partes del mundo. Nosotros hoy aquí solamente desde Vialidad, les cuento que tenemos en lo que hemos hecho, estamos haciendo y ya tenemos licitado para hacer una inversión que supera los 8 mil millones de pesos. Obras para destacar es la licitación y ya comienzo de las tareas en la ruta 3. La ruta 3, que faltan 46 kilómetros para llegar a Los Amores, que en esta primera etapa hemos licitado 21 kilómetros, donde ya se está empezando, como les decía, a trabajar. Esos recursos son de la provincia de Santa Fe y el otro tramo de 23 kilómetros pendiente para llegar a Los Amores todavía no hemos licitado porque tiene que ver con un financiamiento de un organismo internacional y que tiene otras exigencias diferentes a las que tenemos nosotros para hacer la licitación.